Música Voceros y voceras de la Organización Bolivariana Estudiantil, OBE, asistieron a la Escuela Técnica Industrial Robinsoniana para acompañar el inicio a clases del año escolar 2013-2014. Esta actividad forma parte del plan de abordaje y atención que esta organización realiza a liceos y escuelas técnicas del Estado de Mérida. Lo primero es que tenemos que empezar todas las actividades de esta semana en marco de... tenemos la fiesta escolar. Todas estas semanas se van a estar realizando actividades en el liceo, actividades deportivas, recreativas, por la celebración de la iglesia clases que comenzó ayer 1 de octubre. Hoy está acá visitando la Escuela Técnica Industrial Robinsoniana, Manuel Antonio Julio Méndez, la dirección estadal de la Organización Bolivariana Estudiantil. El Movimiento Estudiantil de Educación Media, los estudiantes organizados, haciendo presencia en esta institución para darle fortalecimiento a lo que es esta primera semana de clases, donde se están llevando a cabo la bienvenida en cada una de las instituciones. Queremos también realizar y anunciar también parte de los anuncios que han hecho a nivel nacional del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Ministerio del Poder Popular de Educación en cuanto a políticas educativas que se están generando a nivel central para atender al estudiado, para atender a todas las modalidades del subsistema educativo. Acá estamos, queremos dar a conocer de que a partir de este nuevo año escolar y desde el año pasado se están entregando 35 millones de textos escolares. Un hecho que realmente damos la gracia porque nunca antes en nuestro país se le había dado la participación y nunca antes se le habían brindado las herramientas a los estudiantes para que se pudieran desempeñar y para que pudieran desempeñar su potencialidad de mejor manera. Además también reiterando el anuncio que se hizo de los 5 millones de constituciones que se van a entregar, tanto a la educación de las escuelas como a la educación secundaria y media técnica. También reiterar ese anuncio que se hizo en cuanto a la entrega de las canarias, computadoras, se están entregando 4 millones de computadoras a nivel nacional. De verdad, eso hay que valorarlo porque es ese esfuerzo, es ese compromiso que tiene el gobierno bolivariano en dar respuesta a las necesidades que tenemos como estudiantes. Hoy se están entregando las canarias en el municipio de Roberto Adrián. La OVE está tratando de estar en todas las modalidades para poder impulsar más la participación de los estudiantes. Le damos un saludo a todo el pueblo merideño, le damos un saludo también a todo el estudiantado del maestro del Estado, invitándole para que se sumen a nuestras aulas de clase en cada una de las instituciones que asistan con mucho entusiasmo, con muchas ganas de seguir formándose para poder contribuir al desarrollo de esta patria. Gracias. 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 Gracias.